creo que hacía parche de nuevo no estoy seguro en el parche está la meta estima chosen spirit con espátula asesino y le vendías tres jugar modo se está jugando mucho en rusia tanto si te será o sea que buscar ahora chosen sed en level 7 es decente esto puede ser un buffo 5% de coste 4 y era el pri level el pri level para conseguir un coste 4 el 5% no es de 2 por ciento yo creo que es tener falla nada igual no a mí porque porque a nami un fallazo yo creo que en el final de esas 8 usan un lulu con brothers va a estar bueno ahora dura para siempre jinx chosen maná reducción en vez de ap me parece me parece mejor a con razón pero para que la jinx uuuh para 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 jinx está copada o sea jinx es una máquina de ss en vez de daño ahora nooo rip mi casio de insta ulti o sea que necesito una gota extra la cassiopeia 4 gotas necesita blue doble ludens caciopeia chousen aunque gracias a dios chau talon la concha de tu madre uuuh warwick tal está copado este cambio o sea que warwick le daría ataque speed a todos los hunters y brawlers en level 3 200 por ciento attack speed holy shit hay algo que no entiendo, nerfearon todo y ashe que estaba op en el parche no lo nerfearon entonces lo más op del parche es ashe o estoy equivocado oh por si no pensé eso warlord warwick dándole warlord a todos dándole attack speed a todos claro haces no, warwick con elderwood elderwood warwick holy shit elderwood warwick broken uuh shone no 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 capea ah es una porón uuh pero uuh there lo que me parece op es 9 elderwood con warwick elderwood creo lulu bufiada ashe no la nerfearon warwick tiene un cambio OP si le das elderwood yo creo que lo más fuerte sería elderwood warwick este parche hunter elderwood shinx shinx eso te habría copado probar o sea me gusta la opción de elderwood o shinx esta raro el parche porro esta bueno porro esta bueno ir probando a ver que esta bueno o que esta malo o que esta malo ok si quiero jugar a h elderwood que hago warwick elderwood 10 cinturón ari sigue igual ari sigue igual ari sigue igual no hay algún cambio en algún personaje en la comp de ari casiopeia ari sigue decente por lo que noto que aqui ari sigue igual ¿Qué le hicieron a Ezreal? Nada. Ay, qué aburrido. Igual lo nerfearon. Amigo, dame un ítem. Wow. Vamos a ver. Si el juego me da dos cinturones y yo hago Warmox, Warmox OP, ok se puede jugar Shinx, Tiene que poder jugar Fortions en la Morph, Chosen TK-Fortions, 1, 2, 3, 4, Pero... Ah, viene mejor la B, por si el juego TK. Bueno, quiero ganar con Fortions, fuck, siempre me pasa lo mismo. Igual está bien, porque pushe el level 5, entonces el level 5 estoy fuerte. El parreque, o sea, me mudé a Europa. Bah, me mudé. Estoy jugando en Europa porque sacaron el parche, sacaron los rankings de la 1A. Pero como... como pivoteo fuera de... Ok, God, God. Está muy bien ahí. Nice. Next level viviendo en Europa. Cheto y God ahí, eh. Me quedo perfecto en la comp. Mira... Uy, le dio solo una BF a este tipo. Ah, este tipo quiere llorar. Ah, una Niko Cuenta como ítem Che, ¿y qué ítem busco Si juego esto? ¿Hago una Annie super tanque? Nunu Agarro un Nunu Jejeje, se lo robé nada más Ah, ¿cómo juego este Nunu? Me quedo en Nunu, ¿no? Por si pintan esos 6 Elderwoods early O sea que Nunu Está indirectamente Bufiado con Lulu Porque si Lulu va a darle Si Lulu va a hacer que la duración de la vida Sea para el resto del combate Es como que el Nunu con HP Hace que Proquema hace la comidita O sea, en Nunu el 3 está copado Ok Apenas consiga Ekarim Maokai Pivoteo fuera de Fortunes Ekarim Ekarim Maokai O sea que Yohin Lulu Si tenés Warwick Elderwood Está OP Igual estoy buscando Una comp Muy rebuscada Uh, la Nami No es Chosen Puedo ganarla Si Anny castea Antes que la no capé Uy, Catarina Fulcasteo What the fuck La Lulu De la ultima Catarina 3 pesos Ok ¿Cuál es el siguiente Buf? Meto Sharpshooters Meto Sharpshooters O meto un cuarto Elderwood Sharpshooter Para Shinks Y tendría Doble Warlord Armadura Para Lulu Digo, para Anny O sea que los items de Anny Van a ir en un Uy, no Oh, me tenés que joder Holy shit ¿Qué te ha pasado en este game? Hi, YouTube Ok, necesito un Maokai Un Maokai Nada más O sea Algo así Ok Creo que no voy a perder En los próximos Cinco turnos Si Warwick Elderwood Daría después Holy shit ¿Qué está pasando? Ok O sea Hasta Kindle Está bien Que entre suelta Porque no hay una cosa mejor A ver Warmog Warmog Nunu Elderwood Warwick QSS O hash H GAH Uy, este está fuerte Este me puede ganar No, no me gana O sea Mi kinder ya hace fuego El stun de Pyke Oh, never mind Oh Lulu 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 Gold O sea Lani tiene 3k de vida Con el resto La teamfight O sea Si Lulu Castea dos veces En Nunu Le da 600 de vida Y andás a ver Si le da más Por una cuestión De que Elderwood Destaque a P O sea Ponele No sé Le da 700 de vida Ok 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 Me falta AYR Nada más Bueno Y el Warwick Pero de momento La Annie Elderwood Es una locura La podemos mantener Un montón de tiempo Tipo Apenas salga Warwick No sé si lo A ver si Lulu Castea de nuevo Nani No Va a castear En Nunu Si Nani 3k Para No le aumentó Nada Tenía Tenía 2800 Y se fue 270 O es sobre El excedente De la vida O sea Le pone La vida actual Que le falta Y si excede Le da vida máxima O no sé Como funciona eso Se me está partiendo El cerebro La H La agarrarían Ok Nevermind QSS H H H H H Yo creo H H H H O QSS Vamos a poner el hash Así le damos hash A Kindred De momento Si subo el level Con que spikeo O sea Podría Meterte K TK Y Silas Y tiene Cuadruple Brawler Nah Igual Puede haber pasado Leder Para proteger Racha Ok No tiene Chausen A este le gano Petra Gani Pasa que La voy a vender A la Gani Mi solo Frontlane Va a ser Set Creo yo Igual a Petra And Set Va bien Ok Kindred Tiene curación La gano Free Quizás Quizás Deba Buildear Jojins Lulus Paso el level Y spikeo con No tengo hunter No tengo spirit No sé Random Random elderwoods 7 elderwoods Un rolcito de la suerte Boom Ok Beyer Morgana Si el juego Si el juego Me tira un par Más de gotas Juego Beyer De blue Hush Y a la mierda La H De carry Ok No tengo que rolear Tengo que hitear Todo naturalmente Porque tengo que ir a level 9 Así hiteo Todo lo que necesito O sea De a real Y el set Y los warwicks Y las ayes Amigo Tiene 100 de vida Este tipo Tan 10 de vida ¿Está jugando O está toleando? ¿Junto brothers O no vale la pena? Es que igual Si vale la pena O sea Si sabía Que ganar free Por los 6 elderwoods Ahora es cuando Puedo empezar a decaer Y voy a decaer Porque no quiero rolear Tipo Está bien que ahora pierda Un poco Algunas peleas Perderé por poco Porque sigo fuerte Pero Me voy a tocar Con gente que olinea Ah no Ya no olinean más Al 7 Ok Sigo fuerte Ok Tengo QSS Ok QSS Ashen O Veiga De No Para esta armadura ¿Qué va a ser? Puede ser una Ok QSS Si o si A la mierda Y esto Quizás Muere lo de real Gumblade No No Dejémoslo libre Va Se lo damos A la kindle Total Kindle PGP Cada win En estos turnos Es alta win Tipo Vortea mucho Ah mira No lineó este Ok La gente no linea más En este stage Porque conseguir un Chosen De coste 4 Tiene 5% De chances Como que se van A level 8 Y level 8 Vale 56 pesos Tipo No puedes pasar A level 8 Podés Este chabón Tiene la plata Para pasar Pero te quedas Sin plata Para rolear Porque puedo meter Un Spirit Cuadruple Mage O mejor Una Shumi ¿No? Con tantos Brawler Jurarlos Con porcentaje Faltante de vida Missing health El tercero Holy shit Hiteó Talent Chosen En Uy Pobre este tipo Lo sacaron Manuelovsky Jugando 14 Oh no Mi racha Lulu Lulu casté una vez más Ok Fluent Ok Creo que paso De level Ahora Bajo a 40 Deco Pero es para Potejar racha El tema es ¿Con qué spikeo? ¿Qué meto? Quizás 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 la play Sea cuádruple Brawler Creo que sí Tengo un par de Kindles acá Pero no sé Si me interesa Esto es mejor Aunque puedo meter Fortunes También Que el cuádruple Brawler Está decente Tería bueno Conseguir el Warwick Así hiteó Hunter Y cuádruple Brawler También También Tenía bueno Hitear la Ashe Igual Está bien Porque no Oh y no Para Sea el 3 Igual la Lulu Sigue viva Creo que le gano Si Lulu Castea una vez más Imposible que me baje Ok Hiteo Par de Kindles Hasta que no salga Ashe Puedo Jugar Kindles 2 Ok Acá en esto BF Si BF Hay una sola Y no tengo Perigo Pensemos Si no es Gunblade De la P Que puede ser Con la P Locket Locket Con el Drago Está bueno Porque Ok Rip Locket Gota Para Ludens No MR Para Ionix Park Attack Speed Para Gimson Gimson No me copa Nash Me inclino más Para Ionix Park En el peor de los casos Una Petrea Me voy a level Me voy a level 9 Probablemente Decaiga Pero Y si hago Petrea Fuck it Petrea Va bien Puedo meter Dazzlers En vez de Cuadruple Brawler Nah Creo que El cuadro Prever Es mejor Porque El Nunu Es alto Carry Con la Lulu El tiempo El tiempo Que hizo Ani No murió Ani Todavía Holy Shit Amigo No muere No Ani Fíjense Fíjense El daño De Nunu Topio Boludo O sea Yo creo que Cuadruple Brawler Está bastante Bien Necesito Hitear Una Ashe Natural Por lo menos En Poplar Mystics 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 O sea Que en level 8 Tenés 40% De Chosen Coste 4 Ok En level 8 Es el 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 Role Por el Chosen Coste 4 Es mucho 40% Yo no pienso Venderla a Lulu Me la voy a quedar Aunque podría Ser La 9z Y buscar Un Elderwood Chosen Nada Muy rico Ok Este tiene 40 pesos No No Lineo Le puedo Ganar El tema Va a ser Después De estos Raptors Tipo Si yo No Hiteo 9 Elderwood Voy a Perder La Racha Probablemente Puedo Ser Greedy Y Llegar A level 9 Con 50 Pesos O Puedo Puedo Pensé que era el heraldo Todavía estamos en estos Campamentos Soy millonario What the fuck Ok Quizás Pueda seguir Ir ideando Porque Ahora es cuando Todos Venden Su Chosen Ok Ginzo H Locket 24 Voy a Grillearla Ginzo Ok Let's go Why Que Digrimos Un poco Con Confianza Porque Yo creo Que Ok 40 Pesos O Hiteo Chosen Muy early O Oh my God Tiene Giant Slayer Me puede Ganar A menos Que le guste El Talon La Kindle Kindle Che Este pibe Fue por Todo Fue por Ashe Y Talon No se conformó Con Uno OP Ok Creo que Luché Contra el Más fuerte Ponele Creo que Luché Contra el Más fuerte ¿Quién Era? Ah No El más fuerte Ok Busco Los nueve Ahora Ok Esta es mi comp Ok Tengo que vender A Ani Y Elderwood No Decaí Ok Necesito Un set Y Ash Al dos ¿Será mejor Sean en level Dos O set ¿Quién Al envió Al envió Cómo se ve El buffo De Warwick Ok Y no era el Sean Entonces A menos que consiga Elderwood Spot Acá Si hay un Elderwood Spot Me corto las pelotas Ok Bien AP crítico Set Rabadon Set O Ash Con static Ash Con Rabadon GA Ash Mucho Mucha defensa Creo Static Ash Va a estar OP Porque Si Warwick Le va a dar Attack Speed Proquear Más veces El Atac El El Static Proc No tengo por qué Rolear en la OLEA Warwick al 3 Sería lo más OP Y dar 200% Attack Speed Igual tengo que Rolear por El upgrade De Set De H Y de R Real ¿Cuántos Silians Este game? Estoy ignorando Demasiados campeones OP Burro Ok El 1 al 3 Me copa mucho Pero ¿Cuántas rondas Le quedan A estos tipos? O sea Yo ya estoy en un top 4 Asegurado El tema es ¿Qué tan rápido Morían los otros? Vamos a ver Más Hay Más O sea ¡Gracias! Me duele los ojos, posiciona mejor Papi ¡Holy shit! Está perfecta la posición 220-220, ¡Holy shit! Doble Petra OP A ver que están jugando, bueno, Shades... ¡Duelistas! Segundo duelista que veo en un top 4 ¿Este tipo cómo está en un top 4, boludo? ¿Qué tiene? Es real doji, tío, este tipo Time 2 Este tipo quiso hacer legendaria comp, pero en level 8 4 adept, ¿qué tiene este? 4 adept dusk Eh... O sea, claramente podría juntar oro y o-linear, pero... Todavía necesito upgrades importantes Bueno, en realidad ya no... O sea, en realidad solo necesito el set ahora Warwick no tiene que estar cerca Bufea a todos los Zelda Woods Literal Pero tiene que voltear A ver, ahí... ¿Se nota o no se nota? ¿Funcionará como pienso o no? If Warwick scores a takedown... He holds... Ah, ok, tiene que matar al que... Al que... Al que le ladra O sea... Bueno, no es un perro, ¿no? ¿Cómo hacen los lobos? Hold... 75% attack speed Aulla... Cuando aulla al Warwick O sea, cuando... A ver... Ultea al... No sé, a ver... Al SimSao... No... Al SimSao, sí... Y si muere... Ok, ahí tiene attack speed 2, oh my god, sí... OP... OP... Yo creo que esta comp... Está OP... Igual, ok... Hiteé todo, ¿no? No me puedo quejar, pero... Esta comp... Está OP... Ok, se acaba el game... Vamos a bajar un Z al 2... Thank you... Warwick al 13 es lo más copado... Ashe me chupó un huevo al 3 ya... Y es por ti... ¿Y qué pasa si ese es... Mage... Warwick? Lo jaulea dos veces... ¿Pero proqueará doble attack speed? No... Es que esa Ashe no va a morir... En vano... Mira la vida y no... 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 Para el resto... Por el resto de la partida... 4K... No... Es que esta OP, boludo... O sea... Si... Estaría roto si esta aquí ahora... Tengo R al 1 todavía... Ginso Lulu... Ginso Warwick... AP crítico Z... Ehhh... Que aburrido... Vamos por un... Una... Ginso R al par... Par de S Reals... Me falta un R al che... Y es por ti... Ok... Nunu al 3... Ya que nos sale el Warwick... Ok... Nunu al 3... Ya que nos sale el Warwick... Volví a cambiar el Nunu... Uh... Akali... Me one shotea el R al... Oh my god... Creo que es más peligroso... La Akali... Que el otro... Bueno... A ver si mis gordos tanques... Carrean... Amigo... No les baja la vida... A mis campeones... La Lulu... Ya la quinta de que voltea... Números... 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 Ok... Nunu al 3... Please... ¿Cuántas platas esto? Nueve... Debería rolear y que aparezcan dos Nunus... Dos Nunus... Boom... Ok... Me dejo perder... Y... Es por ti... No... Jajaja... O sea... No pude descubrir que tan OP está la compu... O sea... Si ta OP... Pero siento que también hi roleé todo... Entonces... No sé... Qué opinan del nuevo Warwick... Pero si... Ta OP... El Attack Speed... O sea... No sé cómo funcionará con... Warlords... Porque los Warlords... ¿Para qué carajo quieren Attack Speed? ¿Qué esta sinergia... Hay con la espátula que rinda Attack Speed? Mage... No... Asesinos con Attack Speed... Te ha copado... Asesinos con Attack Speed... Pero Warwick Asesinos... Mmm... Divines... 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 Con Attack Speed... Ah... Warwick ya es Divines... Qué boludo... Igual... Divines... 8 Divines... Warwick Duelista... Gold... Claro... Warwick Duelista... Va a ser una locura... O sea... Que si no tiene que estar cerca... Para aplicar el FEAR... Porque ya no tiene FEAR... El Warwick con Rapid Fire Cannon... Puede estar... Meta... Porque antes era todo el Rapid Fire Cannon... Porque tenía que estar melee... Para pegarle el FEAR... Y si no tiene más FEAR... Rapid Fire Cannon... Warwick... Puede estar Gold... Tipo... No lo usas como Support... Para darle Attack Speed... A todo el equipo... Lo usas como Carry... Dualista... Con Rapid Fire Cannon... Gimso... Y... BT... Qué se yo... Hash... QSS... Hurricane... Me estás volando la cabeza... Solo quiero jugar... Guau... Tu llamame... Si en el norte de la ciudad... Te encuentras perdida... Si necesitas que alguien sane... Todas tus heridas... O sea que dije que no volvería a pasar... O sea que dije que no volvería a pasar... O sea que dije que no volvería a pasar...